El sol sale siempre por el mismo lado Vecinos desvelados Nunca nos han faltado El sol sale siempre por el mismo lado Vecinos desvelados Nunca nos han faltado Para bien o para mal El mundo ha sido siempre igual Siempre igual Para bien o para mal El mundo ha sido siempre igual El sol sale siempre por el mismo lado Vecinos desvelados Nunca nos han faltado El sol sale siempre por el mismo Mismo a veces pienso Que nos trajeron A puro arcos cuenta De ciertas cosas Que no son malas Que tampoco son buenas Música Me da entre risa y pena 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 Me da entre risa y pena